Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Morropano Informa TV. En esta oportunidad me acompaña Miguel Ángel Aucacruz, quien acaba de renovar tu club Cusco Fútbol Club por todo el 2024. Bienvenido Miguel Ángel y gracias por aceptar la entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, gracias a usted por la invitación. Contento, contento. Cuéntame ahora, ¿cómo estás viviendo el momento dado que ya se dio tu renovación con el club Cusqueño? No, bien, contento. Bueno, agradecer la ratificación del club hacia mi persona y tratar de cumplir las expectativas y hacer un buen papel 2024. Bueno, es verdad, tú lo acabas de decir. De alguna manera, lo que se busca es hacer un buen papel ahora que inicia el torneo en febrero del 2024. Ahora se están moviendo los pases, Miguel Ángel. Para ti, ya que se está confirmando tu continuidad en el club Cusqueño, en el Cusco Fútbol Club, para ser más específicos, ¿cómo puede servirte de alguna manera, en lo personal, en lo profesional, por lo menos tener la tranquilidad a estas alturas del año? Sí, creo que es importante, ¿no? Te da una tranquilidad, como bien mencionas. Bueno, por ahí me propusieron y elegí esta opción y la mejor o el reconveniente. Así que, nada, aprovechar al máximo y, como te reitero, dar el 100% esta nueva temporada. Bueno, digamos que el año 2023, si tuvieras que hacer un balance de ello, ¿cómo consideras tú que ha sido el año 2023? En lo grupal y en lo personal. Bueno, hay un balance positivo por ahí, en lo grupal y en lo personal. En lo grupal no se llegó, tal vez, a conseguir ningún torneo, pero me quedo tranquilo, ¿no? Porque siento que todos dimos el 100% para conseguir los objetivos. Lastimosamente no se pudo dar, pero ahí está la predisposición de cada compañero, ¿no? En lo personal, bueno, creo que bien dentro de todo, ¿no? Hay muchas cosas por corregir, por mejorar, hay muchas ambiciones también. Entonces, vamos a ya concluir este 2023 con cosas positivas, pero también con muchas cosas por mejorar. Así que ya enfocarnos en esta temporada 2024, ¿no? Que ya empieza, como dices, en febrero. Bueno, es verdad, ¿no? Te decía justamente esto del balance, porque siempre es bueno hacer una suerte de, vamos a decirlo en términos contables, ¿no? El balance, es decir, haciendo las sumas y las restas para poder uno mejorar, ¿no? Tú acabas de hablar justamente de que no se logró algunas cosas, ¿no? Justamente veía la tabla acumulada como concluyó este año, el 2023. Ustedes quedan en novena casilla con 50 unidades, 50 puntos, por uno de quienes, si no me equivoco, Vallejo y Deportivo Garcilaso. ¿Cómo tomas esto, por ejemplo, para un futbolista como tú, de 25 años, que siempre añora, supongo, torneos internacionales? ¿Cómo lo tomas? Un poco frustrante, ¿no? Porque por ahí se nos fue de las manos, bueno, el sentir muy personal. Siento que por ahí hubo situaciones que pudimos sacar adelante, pero bueno, ya está, ¿no? Ya esas situaciones ya pasaron, entonces ahora toca, como tú dices, mejorar, mejorar de reconocer las situaciones por ahí, mejorarlas. Sí, se siente un poco de frustración, de inconformidad, porque, como te digo, siento que se nos va de las manos un programa internacional, ¿no? Bueno, esto es el fútbol y evidentemente siempre se dice que hay fútbol de revanchas y estoy seguro que, de alguna manera, te estarás proyectando para el año 2024. Justamente, ¿qué expectativas tienes ya en lo personal, ya, para el 2024? Y en lo grupal también, ¿por qué no? Sí, sí, creo que, como te dije, es importante reconocer el año y, bueno, creo que más importante ya es pensar en la temporada que viene, ¿no? En lo grupal creo que es lo más importante, ¿no? Creo que este es un poco colectivo y demuestra mucho lo grupal, pero aportar desde donde me toque al grupo, a este nuevo equipo, a este nuevo grupo, perdón, la verdad que tengo aspiraciones personales muy altas, siento que ya es momento, así que vamos a trabajar durísimo para para cumplir esas expectativas personales, que es consolidarme, bueno, por ahí y en lo grupal, bueno, conseguir un internacional, pelear siempre ahí arriba, ¿no? De repente, para quienes están viendo esta entrevista, no saben que tú eres de Cusco y ¿qué significa para un cusqueño como tú jugar en un equipo que justamente representa la ciudad donde perteneces? ¿Qué significa para ti el Cusco Football Club? Hablando como un equipo. No, es importante, la verdad que estoy agradecido también con la institución por la oportunidad, por los años, siento que siempre se por ahí bien conmigo. Es, como digo, es importante vivir en la ciudad y por ahí jugar en el equipo que es representante de la ciudad, ¿no? Y también hay un extra, ¿no? Que es eso mismo, que se siente mucho más el el cariño, el afecto por el club, ¿no? Bueno, es verdad, ¿no? Los sentimientos están ahí a flor de piel por lo que te decía, ¿no? El club pertenece a la ciudad, al lugar donde tú vives y te has desarrollado básicamente. Miguel Ángel, quiero invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Miguel Ángel, siguiendo con la con la conversación te preguntaba también el hecho de pertenecer a Cusco y además formar parte de este equipo tan importante como es el Cusco Fútbol Club. Miguel Ángel, ¿en qué etapa de tu vida futbolística consideras que estás en estos momentos a tus 25 años? No, me siento muy bien. Siento que he encontrado una madurez importante, siento que por ahí he aprendido muchas cosas pero igual uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de mejorar, creo que hay muchas cosas más por mejorar, por seguir aprendiendo, por tomar más experiencia pero dentro de todo siento muy bien siento que he mejorado bastante. Bueno, el hecho de la mejora digamos que es parte de es virtud del ser humano siempre exigirse un poco más siempre dar lo mejor de ti y siempre se dice que detrás de cada logro empiezan otros objetivos otras metas otros sueños Miguel Ángel ¿qué opinión te merece la bueno ya en la página basta para echar un vistazo en la página del club para ver que ya se están haciendo las renovaciones y contrataciones en el club y una de ellas que llama poderosamente la atención es la incorporación del DT el argentino Miguel Rondelli ¿qué información tienes de él y qué tanto tomas esto ¿no? el nuevo técnico Sí, sí yo creo que Cusco por ahí se caracterizó en traer buenos comandos técnicos siento que este no va a ser la excepción la verdad estoy tratando de averiguar y bien creo que es un comando técnico joven que viene a sumar a aportar al equipo así que nosotros vamos a apoyar y estar predispuestos siempre para el comando ¿no? Bueno es verdad lo que me acabas de decir digamos que todo técnico viene con su idea de juego con su planteamiento y quedan los jugadores a atacarse a ello Miguel Ángel había un episodio de tu vida que me llamó poderosamente la atención estuviste cerca de dejar el fútbol cuéntanos a qué obedece eso en qué circunstancias se dio y qué fue lo que motivó en algún momento que pasó por tu cabeza dejar el fútbol No, sí creo que todos o bueno la gran mayoría de futbolistas por ahí pasaron por situaciones similares ¿no? Reitero el el fútbol es tan lindo te da muchas alegrías es mi pasión en mi vida pero por ahí hay situaciones en las cuales tienes que ser fuerte ¿no? trabajar 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 tu mente trabajar tu forma de ser para que te ayude a dar tu mejor versión sí por ahí pasó por mi cabeza en algún momento cuando las cosas no iban muy bien que digamos o no me sentía bien dejar el fútbol ¿no? pero creo que la mayor motivación en ese momento fue mi familia fueron mis papás mis hermanos que por ahí siempre están pendientes de mí entonces es eso que me motivó esas ganas ese hambre también de salir adelante de buscar algo mejor para mí y para mi familia entonces eso fue lo que me motivó a seguir a seguir luchando seguir luchando para conseguir mis objetivos y mis sueños ¿no? Bueno estoy seguro que te has encaminado en eso ya que estamos ahora en plena entrevista te rogaría que por favor te muevas un poquito a tu izquierda por favor si serías tan amable gracias perfecto perfecto ahí está muy bien este te decía con relación a esto de 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 lo que viene para ti el fútbol o lo que esperas del fútbol tú que eres de Cusco y juegas en el Cusco Fútbol Club ¿qué tanto esto puede ayudar a un futbolista de tus características porque juegas en la media cancha de pivote de cinco como se le conoce ¿qué tanto esto puede ayudar para los partidos de local por ejemplo? Bueno por ahí siento que que hay una ligera ventaja ¿no? en la parte en la parte física pues podría decir siento que por el mismo hecho ¿no? creo que que es conocido por ahí que algunos de la sierra podemos tener una capacidad física distinta pero igual cada vez el fútbol se vuelve mucho más competitivo y se vuelve mucho más dinámico así que ya la altura y esas cosas ya están quedando de lado porque cada vez que me tocó jugar en la altura ya todo se está volviendo muy muy parejo ¿no? eso más que todo bueno hablando tú justamente de la parte física que acabas de hacer esta alusión justamente las declaraciones de José Guillermo del Solar quien es es el técnico de la SU-23 hablabas justamente del futbolista peruano y la parte atlética la parte física ¿qué tan importante es tú consideras la parte física que no solo basta el talento que no solo es suficiente la habilidad y la destreza dentro del campo sino que se requiere algo más que el físico ¿qué opinión te merece por ejemplo eso? No es importante importante nosotros como futbolistas profesionales nos debemos a eso a nuestro cuerpo a nuestra a nuestra performance física así que nosotros tenemos que tratar de ser lo más profesional lo más disciplinado posible para poder competir a ese nivel así que eso o sea el talento como tú dices el talento a veces no alcanza o muchas veces el esfuerzo y la disciplina que muestra uno supera el talento entonces ese mensaje podría dejar que lucha por tus sueños incansablemente esforzándote con mucha perseverancia con mucha disciplina probablemente tú seas un ejemplo de esa perseverancia porque tú te inicias bueno tú llevas si no me equivoco desde 2017 estás en el Cusco Jujo Club incluso en el 2022 salieron campeones de la Liga 2 lo cual les da el ascenso a la Liga 1 cuéntanos un poquito qué qué significa para ti esto y qué tanto les puedes aconsejar a los jóvenes por ejemplo que ven el fútbol la posibilidad de salir en la vida de surgir en la vida sí por ahí ya voy en buen tiempo aquí en Cusco pero bien cada vez tratando de dar lo mejor de mí de mejorar cada vez cada año más y más por ahí el mensaje que dejo que no que no hecatimen en sus sueños que si tienen el enfoque necesario la la disciplina necesaria para poder salir en esto que sigan y persigan sus sueños que hay muchas cosas hay muchas frustraciones hay muchas injusticias si tú lo ves de esa forma pero tú tienes que estar siempre perseverante siempre con una mentalidad positiva trabajarte y entrenarte también el tema psicológico que es lo más importante no solo en el fútbol creo que en la vida en la vida misma uno uno tiene que que ver este siempre lo positivo tratar de estar siempre siempre en buena en buena sintonía ¿no? para poder afrontar mejor las situaciones del fútbol y de la vida misma eso que luchen que que bueno lo que dices te decía esta pregunta ¿por qué? porque también para los que están viendo la entrevista también has jugado Copa Perú y la pregunta iba por ahí porque conozco muchos jóvenes que pertenecen a equipos grandes por decirlo así a equipos de Liga 1 pero que son cedidos a manera de préstamo para que jueguen Copa Perú y muchos de ellos consideran la Copa Perú la Liga 3 el fútbol macho como se le conoce como la oportunidad de poder tener continuidad cuéntanos de tu experiencia un poco Miguel Ángel cuéntanos un poco de tu trayectoria sé que jugaste Copa Perú jugaste el Cienciano pero antes formaste una academia pero cuéntanos tú mismo por favor sí, claro no, no no es denigrar mucho menos la Copa Perú creo que todos luchan por su sueño ahí se ve muchos chicos muchas personas que viven de eso y luchan por llegar a una señora profesional o a una profesional así que la Copa Perú es por ahí decir un formador que hay mucho talento como te digo hay muchos chicos de muchas provincias que es su forma de poder mostrarse entonces la verdad que a mí me sirvió me ayudó yo juego Copa Perú jugué Copa Perú desde los 12 años hasta los 15 más o menos sí hasta los 15 años 15 para 16 que por ahí me llegué a una reserva de Cienciano y bueno de ahí pasé a Cusco Fútbol Club antes de eso formé en academias en academias de menores en equipos de allá de Cusco siempre jugando en tu tierra natal Cusco eso es importante de alguna manera te da te inyecta motivación para seguir dedicándote a esto que es que es lo que más amas que es el fútbol Miguel Ángel no podrías aprovechar la oportunidad para preguntarte con relación a todo lo que se vive con la selección peruana qué opinión te merece todo lo que se está dando cambio de técnico los malos resultados todo lo que tú ya conoces pero qué opinión te merece me gustaría escucharla tú como cubolista no creo que son procesos por ahí son rachas también creo que no estamos pasando por una buena racha yo creo que bueno yo yo estuve con Juan es un gran técnico es un técnico que tiene muy clara su idea entonces yo creo que es cuestión de tiempo también creo que no no ha tenido mucho tiempo por ahí para trabajar con la selección así que pasa por eso pasa por eso pasa por por rachas creo que los seleccionados están están teniendo eso en la cabeza ¿no? que que siempre puede pasar algo entonces más que todo eso pasa por por las rachas que que no estamos pasando por una buena racha tú hablabas lo conozco a Juan ¿en qué circunstancia lo conoces? ¿lo has tenido como técnico? claro en el 2019 me equivoco si no me equivoco en Real Garcilas cuando era Real Garcilas estuvo casi cuatro meses por ahí y cuéntanos tú que lo has tenido como técnico siempre has sido obsesionado con esto de la tablista de de todo lo que ya conocemos ¿no? pero que ha sido muy cohesionado pero siempre cuéntanos un poquito de de esa experiencia de trabajar con Juan Reynoso tú mejor que lo has tenido como técnico claro no, no como te digo un gran técnico siento que he aprendido muchísimo muchísimo con él como te digo por ahí no se no se ve lo que él emana lo que él sabe el conocimiento que tiene no se está plasmando de la mejor manera pero yo creo que es cuestión de tiempo ¿no? Bueno es verdad ahora siguiendo ya para concluir con el tema de la selección la aparición de estos jóvenes como Gispe Grimaldo ETC ¿qué opinión te merece? No importante importante la verdad que están teniendo un gran año bueno han tenido ya un gran año una aparición importante en la selección espero esperamos creo que todo el Perú no solo yo este que nos puedan dar alegría ¿no? creo que son son el futuro de de nuestra selección así que por el por bien bien de ellos y bien de de todos nosotros somos hinchas también de de la selección así que desearles siempre lo mejor y les vaya súper súper bien donde puedan jugar por el bien de la selección y ese cambio generacional que tanto se habla bueno es importante es importante hablar de ese cambio generacional del que tú acabas de referir porque ya hemos tenido la experiencia justamente de no prever todo esto y todas las consecuencias que ha desencadenado Miguel Ángel yo te agradezco de manera infinita por la entrevista sé que estás vacacionando y a pesar de eso has tenido la deferencia de aceptar la entrevista estás en el hotel más bien las disculpas del caso yo hablo muy bien de ti el hecho de que eres muy puntual con relación a la hora y todo lo que hemos venido planificando previo a esa entrevista deseo los últimos minutos de la entrevista para que te dirijas a todo el público mi estimado Miguel Ángel no muchas gracias muchas gracias por la por la entrevista por la invitación sí bueno ahora estoy estoy vacacionando un rato con la familia aprovechando ya los últimos días para poder ir a trabajar con toda la fuerza no reiterarte el agradecimiento un saludo para todos los fanáticos de tu canal espero que pueda pueda seguir creciendo pueda seguir mejorando y y bueno siempre deseando deseando lo mejor breve ¿cuándo estás iniciando la pretemporada? para ir terminando con esto ¿cuándo inicia la pretemporada? y aún no no nos dieron una fecha exacta todavía pero un aproximado entre el entre el 20 y el 26 de diciembre bueno ahora con esto de las fiestas navideñas y todo lo que concierne al fin de año estoy seguro que te da tiempo para refrescarte y tomar nuevos aires una vez más mi estimado Miguel Ángel las eternas gracias infinitas por la deferencia y el gesto que has tenido muchas bendiciones y éxitos no muchas gracias a ustedes nos vemos cuídate gracias 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 Gracias.